No me gusta nada, sí. Hola, ¿quién? Yo sé que estos rosales se mostrían a los días y sé que nuestro anhelo tendrá un temblor y de llanto y enfermos de cansancio iremos por la vida llegar con la madrugura de nuestros deseos cantos Los requisitos rosales florecerán en vano y cuando mi alma deje su cara se suspirando yo pago a tu recuerdo seré como tu hermano a quien útilmente un día se suspiraré soñando y más ya que otros reinos recóndito y lejano y el eterno sueño hermano siempre adorando y lejano y lejano y lejano piense que estos rosales florecerán en vano y cuando mi alma deje su cara se suspirando yo pago a tu recuerdo que seré como un hermano a quien útilmente un día se suspiraré soñando y más ya que otros reinos recóndito y lejano y el eterno sueño hermano y seguiré adorando y lejano 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 y yo creo que es el ministro y lejano